Entomable Carme le puse por nombre a una gitana, una gitana domable Llevaba y en el pensamiento grito con letra muy grande La historia de mi tormento Le pego un tiro a una liebre Le pego un tiro a una liebre en una mata, en una mata, en una escondida Le pego un tiro a una liebre, como no llegó la cría Arrancó el vuelo y se va, que mala fue, ya la partió Arrancó el vuelo y se va, ya la partió